¡Bacachos! ¡Ele energía, polinesios! ¡Eh, muchachos! Otra dinámica que están juntos, míos. Ahorita fue chitarra. Ahora vamos a hacer, cuando me digan cuatro, ustedes dicen barra, desamanten cuatro. ¡Barra! ¡Cuatro! ¡Barra! ¡Cuatro! ¡Barra! ¡Esto es todo! ¡No le vayan la energía por ahí con Teo aquí! ¿Quién empieza? Papi, póngome la pista. ¡Empieza a bailar! ¡Póngome la pista! ¡Tres, dos, uno! ¡Y es que yo rapeo, respondo y me la gozo! ¡Por eso mis patrones suenan azarosos! ¡Se llama el cielo que ve este baboso! ¡Desde cuando los cien se nos volvieron gravitosos! ¡Desde que están vistiendo con grasa! ¡Desde que te muestran qué te pasa! ¡Vas a venir a irrespetarme a mí en mi casa! ¡No interesa el nombre del jefe de la plaza! ¡El jefe de la plaza me comenta! ¡Y qué pasa con el jefe de la plaza! ¡Que el nivel no me lo incrementa! ¡Vice de grasa es lo que comenta! ¡Desde cuando el dinero es vestimenta! ¡Yo no incremento el nivel, incremento bajo! ¡No me pidas incremento! ¡Sigue con tu sueldo bajo! ¡Sigue tú con más trabajo! ¡Que al final estás detrás de mí mirando pa'l carajo! ¡Mirando pa'l carajo! ¡Entiendo! ¡Pero pa'l carajo miro yo! ¡Y para el carajo usted también está viendo! ¡Y se nota que lo está haciendo! ¡Yo tengo un salario bajo! ¡Soy millonario a punta de tiempo! ¡La cuestión me interesa el dinero no estoy entendiendo! ¡Al final lo que me está hablando y que está viendo! ¡Tenés razón! ¡Las carajo estamos viendo! ¡Pero yo estoy viendo sueños que están cumpliendo! ¡Él está viendo sueños careta! ¡Él está viendo los sueños y yo cumpliendo las metas! ¡Que una es darle la vuelta al planeta! ¡Y otra llenar de money toda esta maldita maleta! ¡No importa el money cabrón! ¡No importa sanar las heridas! ¡No importa ser rapero o ser el mejor de la vida! ¡A mí qué me interesa si has llegado a la meta! ¡Si ni siquiera has pisado el listón de la salida! ¡El listón de la salida, camarada! ¿Le qué sirve la salida si yo ya obtuve la entrada? ¡Y este por más que lo intentaba! ¡Quería pasar de mí por dos, pero nunca lo lograba! ¡No lograba tu cara, yo la pisaba! ¡Él no me dice nada de las cosas que él me hablaba! ¡En el estadio claro que había una entrada! ¡Pero no jugaba tu equipo, la puerta estaba cerrada! ¡No! ¡No! ¡Tenme la casa de nuevo! ¡No! ¡Pero no jugaba tu equipo! ¡Te doy buen aplauso en todos los que estamos aquí! ¡Vamos bien! ¡Aplausos! ¡Ja, ja, ja! Un aplauso para Steven Guevara